¡Adiós! 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 En tu momento de guardar el aliento, de la luz de caminar. Y adelante por dentro, volvemos sufriendo, de la vida de la soñar. Y a las nubes, sonríes, sonrén, encuentran tu pasión. Y a las nubes, sonríes, sonrén, encuentran tu pasión. Y a las nubes, 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 sonrén, encuentran tu pasión.